en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Hola, parceritos. Les damos la bienvenida al podcast del Flow. Un podcast donde encontrarás el mejor contenido de nuestro show y toda la buena onda de nosotros. Así es, quédate conectado al podcast del Flow y diviértete tanto como nosotras. Cuéntanos tus problemas y aquí te diremos cómo resolverlos. El Flow te da una salida. Muy bien, en Dame una salida en el día de hoy nos ha llegado a través de Instagram, donde ya lo publicamos, esta situación anónima. A ver. Hola, Santilao. Hola. Please, ayúdenme a decidir. A ver. Hace unos meses conocí a alguien súper chévere, una mujer que me gusta mucho. Me siento súper con ella. Pero hace unos días, en una conversación, me dijo que había estado en un rehab. En rehab. Un lugar de rehabilitación. Pobre, wow. Pensé que era por drogas o alcohol. Ay, qué cosa. Pero cuando me siguió contando, me dice que porque era adicta al sexo. ¿Hay rehab para eso, Santi? No sé, no me ha tocado todavía. Me quedé en shock. No sé si seguir con esto. Admito que me asusté un poco. Claro. ¿Me voy corriendo o sigo a ver qué pasa? Se asustó. Claro, una cosa es que la persona que te gusta te diga, mira, soy muy activo, no sé, me gusta mucho tal cosa y tal otra. Y otra cosa es que te diga, estuve en un rehab. Para tú ir a un rehab es porque no tienes control. Bueno. Santi. Es demasiado. Pero vamos, mi amigo. Y no quiero sonar morboso, ¿no? Si te gusta la chica. Sí. Y su defecto. No, pero no, Santi. Su defecto. Rehab es rehab. Es que le gusta mucho de aquello. No, 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 no. Papá, ¿cuál es el problema, mi rey? Santi. Al contrario, ayúdela. Santi, si ella fue un rehab es porque ella admite que tiene un problema con eso. Claro. Pero que tiene un problema con aquello. Lo asusta. Dios bendiga el problema. No se siente capaz, no se siente a la altura. Una cosa es que te diga yo, mira, soy cariñosa, me gusta mucho tal. Pero otra cosa es que yo te diga, tuve que internarme en una clínica porque estoy adicta. Es demasiado. Pero que la ayude. No sé. ¿Cuál es el problema? Yo te digo, amigo, sinceramente, yo como mujer creo que no te da. No estás para estar con ella. No le eches la culpa a él. Te tienes que ir corriendo de ahí. Es que tú estás echándole la culpa a él como no te da. Es que si está asustado, es que no le da. Bueno, porque está asustado porque a lo mejor es algo nuevo para él. Parcero, usted meta mano, mi rey. La palabra rehab es muy fuerte. Claro, pero ella ya se alivió. Es como si yo te estuviera conociendo y tú me dices, mira, fui a rehab porque soy adicto al alcohol. Yo lo pensaría dos veces, diría, ¿puedo lidiar con esta adicción o no? Está bien. Pero una cosa es lidiar con esa adicción a que te diga, mira, es que me gusta mucho estar horizontal. No sé, Santi. Mi amorcito, ¿cuál es el problema? Hay que ver qué conllevas el adicto a eso. ¿Miedo a qué? No sé. Si tiene miedo, compre un perro. ¿Cuál es el problema? No, no, no. Usted hágale. Yo te recomiendo de todo corazón, parcero. ¿Tú te meterías con una mujer que está adicta al sexo? Oh, qué rico. ¿Qué? Digo, si estuviera soltero, ¿no? Santiago. Estoy pensando como un hombre soltero. Santiago. Pero, Laurita, ¿cuál es el problema? Yo le ayudo a salir de eso, mi amor. ¿Tú crees? Vamos a preguntarle a nuestros oyentes. No, tú no te hagas. Me las doy aquí el actor porno y tampoco. A ver, ¿ustedes qué le aconsejan a este man? Por favor. Que siga con esta chica. Él está escuchando, ¿eh? O que definitivamente se abra de ahí, que eso es un problema. Ábrase. Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al Podcast del Flow. Podcast del Flow. Nuestro... Qué locura, ¿eh? Amable oyente se está encontrando con una situación. Él nos escribe a través de Instagram y nos dice, muchachos, no sé qué hacer. Conocí a una chica que me encanta, pero me di cuenta que era adicta al sexo. Vete de ahí, amigo. Si estás asustado porque ya fue un rehab por adicción al sexo, es porque quizás sientes que te vas a meter en un problema. No te da la talla. Perdóname. Ayúdala, ayúdala. Todos en algún momento tenemos que hacer un acto de caridad. Ella ya estuvo en el rehab. Ya está lo que está. Además... ¿Tú crees que ya se recuperó? Bueno, no entiendo. A lo mejor le quedó algo por ahí. No, lo que pasa es que, vamos, es una, digamos que, un problemilla que ella tiene, pero que tú le puedes ayudar. Preguntémosle a nuestros oyentes, ¿yo digo que te quedes? Dale. ¿Y la conozcas? Yo digo que te vayas. Y bueno, si hay un problemilla por ahí, ayúdala. Laurita dice que se vaya. Te asustaste, vete, no sal de ahí. Preguntémosle, Anónimo, a esta hora, ¿qué le aconseja? Anónimo, ¿que se quede o que se vaya? ¿Qué dice? Que así como dice Laurita, si es que se empieza a preocupar por ese tema, es porque no siente que le va a dar el voltaje. No le va a dar el voltaje. Es que, te digo, uno tiene que ser compatible con la pareja en ese aspecto. No puede haber uno que esté desesperado y el otro más pasivo. Digamos que la chica es de alto voltaje. Y por eso su adicción, y le encanta todo el tiempo estar ahí en el triquitraca. Sí. ¿Cuál es el problema? Si la acaba de conocer. Quizá él no es tan así, ¿me entiendes? Quizá él es más pasivo, más tranquilo, más de una, dos a la semana, y ella todo el día, ¿me entiendes? Pero si recién están saliendo. ¿Tú crees que tiene que haber una cierta compatibilidad en la pareja en ese aspecto? O sea, las ganas tienen que ser mutuas. Cuando tú recién te estás conociendo con la persona, tú quieres hasta en las paredes, ¿me entiendes? Preguntémosle a Leslie. A ver qué dice Leslie. Leslie, ¿qué le aconsejas? ¿Que se vaya o que se quede? Yo estoy con Laurita. Yo creo que todas las adicciones es que son malas. Ya sea en lo más mínimo, en ir de shopping, en de las estrellas, todas las adicciones son malas. ¿Y qué tal si se da por hacer el sexo en un shopping center? Claro. Bueno. Si está adicta es porque, ¿me entiendes? Tiene un problema. Si fue un rehab. Pero si te da por hacerlo en un shopping center, al principio... Santi, eso es ilegal, Santi. Oye, Laurita, en Paris City, me empezaba como a... No, no, no. Yo soy una persona normal. Lo íbamos a comer ahí a panera y... No, mentira. En el Home Depot, en el área de los martillos. No, para nada. Soy muy de mi casa y de mi hogar. El chirro la prendía, ¿me entiendes? No, qué chirro ni chirro. Está loco. Vamos a preguntarle a esta. Está loco. Preguntémosle a Julio. Julio, buenos días. ¿Tú qué dices? Hola, buenos días. Yo creo que estamos ante un hombre, ¿no? Que tiene una misión y es ayudar a esa chica. Bravo. A lo mejor él también termina en el rehab, pero creo que debe quedarse con ella y ayudar. Qué hombre más privilegiado. Me gustó como Julio lo dijo. No, no, no. No burblemos de eso. Julio me recordó al Dalai Lama. ¿Qué dice? Una misión. ¿Quién quita a mi brother que Dios te puso a esa mujer en el camino? Ay, Santi, no pongas a Dios en esto. Para que tú la ayudes. No me ofendas, por Dios. Laurita, todos tenemos en algún momento que ayudar y quitarnos el pan de la boca para dárselo a alguien más. Así que este es tu momento. Mira, también está por ahí Adrián que... Mira, Adrián. Tengo entendido que Adrián alcanzó... ¿Fue al rehab también? Adrián alcanzó a estudiar algo de psicología. Adrián, ¿cómo ves este caso? Adelante. Te amo, te amo. Llama a Adrián. Mira, ese problema se soluciona. Yo no sé por qué tiene que huir. En ese problema hay que ayudar a la persona con esa adicción. Por Dios. Adrián, si fuera tu caso, ¿tú te quedarías y la ayudarías? Claro, vale. Yo la ayudo, le hago el salto al tigre, le hago el helicóptero. No, 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 aquí se hace, Adrián, vete al rehab, por favor. Adrián, vete tú para el rehab también. Sigue divirtiéndote con el podcast del flow. Podcast del flow. Ey, ¿qué más? Súbela el volumen y métele más al podcast del flow. Cuéntanos tus problemas y aquí te diremos cómo resolverlos. El flow te da una salida. A mí, honestamente, no me parece tan grave. Me parece que son ganas de armar lío, pero bueno, yo respeto cada opinión. ¿Qué pasa? Nos ha llegado esta carta a nuestra cuenta de Instagram que dice, hola chicos, les quiero contar una situación que pasé. Mi esposo decidió poner el árbol de Navidad y todas las decoraciones navideñas de nuestra casa con su mamá. Yo estaba de viaje y él decidió darme esta sorpresa. Vaya sorpresa me llevé cuando llegué del viaje y vi que todas las decoraciones estaban puestas y él y su mamita esperándome en la casa para sorprenderme. Honestamente les digo, tengo tanta bronca que estoy a punto de quitar todo. Romper todo, claro. Pero sé que habría un problema muy grande en la casa. Esta es una tradición que hacíamos todos los años, mi esposo, los niños y yo. Imagínate. No la respetó. No. Y ahora entonces lo puso él, mi suegra y los niños. Qué horror. Ya escribe como anónima y dice, estoy que quito todo. ¿Qué me aconsejan? Voy a empezar. ¿Lo quito o no? Que esto fue un acto macabro de la suegra. Ay, 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 ay. Mira, por primera vez voy a tirarle un salvavidas al señor. Porque seguramente los hombres no piensan, ¿ok? Piensan que no es importante. Los hombres piensan que armar un árbol no es nada, que eso es en un trámite. Pero armar un árbol para una mujer, y más cuando lo haces todos los años como tradición con tu pareja, es algo importante. Es una fecha que yo espero todo el año para armarlo. Laurita. Y la suegra, que puede ser que sea un ans. Laurita. ¿Cuál? De esas. ¿Cuál es el bendito problema? El problema es que te saltaste una tradición familiar. Laurita. ¿Y quién estaba envuelta en esa saltada de tradición? Ay, casualidad. La suegra. Pero espérate un momento. Siempre hacen lo mismo. Yo lo haría. Yo lo haría. No, no confiaría. Primero que nada, no le veo el problema. Sí, hay problemas. ¿Cuál es el problema? Pero, Laurita, si mi mamá está en la casa. Es como ir a comprar un mueble. Yo voy a comprar un mueble con mi papá. Lo has hecho, mi amor. No, y decida que voy a poner un cuadro con él. Mi suegro está metido en todos los días de mi vida. No, no, no. Mi suegro me ha casado. Sí, pero. No sé si me va a divorciar. Mi suegro ha estado en todos los aspectos de mi vida. ¿Cómo divorciar? Laurita, seamos honestos. No. Cuando quieren buscar problemas, lo buscan. No. Y además, mi amiga, yo te voy a decir una cosa. Si tú llegas a quitar esa decoración. Yo lo quitaría. Va a arder Troya en esa casa. No, yo lo quito. Yo lo quito todo. Lo quito todo y le digo, lo voy a hacer amar y lo vamos a volver a amar tuyo. Laurita, por demostrar un punto. Porque en mi casa, Santi, las mujeres tenemos nuestra casa sagrada. Tienen que aprender a soltar ustedes. Es nuestro reinado, es nuestro imperio. Dios no lo quiera, se te va, se te arma una enfermedad. Mi casa, mi casa. Una enfermedad y la úlcera, por eso. Si yo pongo un vaso en un lugar, el vaso va ahí y no vengas a cambiármelo de lugar. Si mi planta se está muriendo, es mi planta la que se está muriendo. Te hago una pregunta. No vienes tú a decirme que se está muriendo mi planta. Mamacita, ¿de verdad eres tan cuadrada? En este aspecto, fíjate que sí soy cuadrada. ¿Por qué? Simplemente por llevarla contra la suegra. Porque me parece que saltaste una tradición familiar y no hay que tomarse esta niña. Pero era para sorprenderla. Me encanta. Era para que cuando llegara de viaje encontrara todo bonito. Me parece perfecto. Tu intención fue muy linda, pero lo voy a cambiar. O sea, tú le recomiendas que quite la decoración. Quítalo, quítalo. Uy, parce. Varder Troya. Quítalo y hazlo de nuevo. Muy bien, vamos a ver. Y la suegra. Ustedes qué opinan. Si las mujeres van a opinar, por favor. Sin drama emocional. Seamos prácticos. ¿Debería quitar la decoración solo porque la hizo la suegra? ¿Ustedes qué opinan? Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al Podcast del Flow. ¿Cómo amanecen, parceritos? Muy buenos días. Este es el Flow. Abrimos líneas telefónicas a esta hora. Ay, qué fuerte. ¿Por qué abrimos líneas? Es porque esta mujer se fue de viaje por un fin de semana. Qué lindo. Y se encontró con que su esposo había decorado la casa de Navidad con su señora madre. O sea, ella se fue y cuando volvió, el esposo y la suegra decoraron la casa. Qué asco de árbol. Ah, Laurita. Laurita. Yo hubiera hecho lo mismo. Con mi señora madre tenemos una conexión emocional. Con mi señora madre tenemos el cordón umbilical todavía. No me tocas el árbol y las bolas. El cordón umbilical todavía lo tenemos conectado. No me tocan las bolitas de mi árbol. Y entonces, Laurita dice, el consejo que le das es que desarme todo. Desarma todo y hazlo de nuevo. No sirve eso. Qué arpía. Mira, la intención fue linda. Te voy a dar un punto. La intención de sorprenderme, pero yo de intenciones no vivo. Vivo de experiencias y de tradiciones en mi familia. Estamos muy dañados. Abrimos líneas telefónicas. ¿Tú qué le aconsejas? Laurita le aconseja que quite todo y lo vuelva a armar. Yo le aconsejo que deje así, porque si no, va a arder Troya en esa casa. Chao. Preguntémosle a esta hora a Mariela. Mariela, ¿tú qué le aconsejas? Buenos días. Buenos días. Hola. Laurita, te voy a dar un pulso. Dime, amor. Mira, yo me quedo tranquilita. Me siento feliz. Qué lindo quedó todo. Y espero, espero. Y el día que juegue el partido que él más le guste, invito a mi suegra con sus amigas a hacer un bravo. No, 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 Mariela. Mariela, eso que acabas de decir es macabro y eso con el mundial no se juega. Me encanta. Exacto. Ahí mismo lo hago. Tú verás que el año que viene me espera y no quiere saber ni de la suegra. Oigan, pero Mariela, uno no puede andar por la vida con ese tipo de venganzas. Y los hombres tampoco pueden ser tan despistados, Santi. No, no, no. Y esconderse en eso. Ay, es que no pensé. Ay, es que no entendí. Ay, es que soy despistado. Con el mundial, el mundial no se toca. Dejemos claro. Colombia no va igual. Exacto, ¿qué te importa? Qué tal esta. Qué falta de respeto, Mario. Un besito. Si te vas a Argentina. A Manuel no le molestaría. Manu, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿A ti te molestaría que armen todo sin ti? A mí, no, no, no. Mira, es que mira, la historia de esta muchacha, yo creo que hay algo más. Hay algo más ahí porque me parece que está muy exagerado eso de que, bueno, ok, vamos a decir que ella quería, le hubiese gustado la tradición de armar el árbol con él, etcétera, etcétera. Bueno, lo que pasó, pasó. Entonces, ya yo, ella, ella lo que tiene que hacer es que se calla ahí después hablar con él y decirle, mira, mi amor, a mí me hubiese gustado haber hecho, pero bueno, te agradezco, pam, pam, pam. Y si viene con el tema del mundial, yo lo que hago, me quedo calladito, que ella haga la fiesta con la suegra y yo me encierro en un cuarto a ver el mundial. Ay, es que, mira, tú eres un vago emocional. No, no, Manuel, ¿cómo le vas a decir vago emocional a Manuel? Sí, porque no quiere enfrentar. Me parece que Manuel es un hombre conciliador, Manuel es un hombre que quiere la paz. Necesitamos más Manueles en la vida que buscan la paz. Lo que yo llamo un vago emocional que no enfrenta los problemas matrimoniales. Respeta a Manuel. Se encierra en un cuarto y dice, ay, no hice nada. Gracias, Manu, un abrazo, parcero. Ignóralo ahorita. Mira, también preguntémosle a esta hora a Carmen. Carmen, ¿tú tendrías problema con esto, Carmencita? Buenos días, no, para nada, pero ¿cuál es el enganche con el pobre muchacho que quiso hacer una buena acción? ¿Viste? Al contrario. Es suegra. Déjenlo, si a lo mejor no tenía nadie que nos ayudara a hacer la decoración. Bueno, llamó a la mamá porque era la más cercana y la mamá lo ayudó de buena fe. ¿Cuál es el encarne? Carmen, bravo, Carmen. Déjame oler aquí. Huele a suegra. Al contrario, es suegra. ¿Qué otra cajita más le bajo para que me demore? Mira, Carmen, ¿tú eres suegra? Huele a sufre. ¿Tú eres suegra, Carmen? Carmen, no, no, pero tengo dos hijos varones y algún día seré, pero tengo suegra. ¿Viste? Ahí está. Carmen tiene dos hijos varones. Suegra in progress. ¿Y cuál es el problema? Ya sabe. Porque las madres de niños van a querer estar en la vida de los niños forever and ever. Pero es que, Laurita, perdóname, las madres van a estar toda la vida ahí. Sí, pero hay que... Mi madrecita va a estar toda la vida, no por encima tuyo, pero al mismo nivel. Hay que saber ocupar lugares y tener un poquito de límites. Mi mamá está al mismo nivel tuyo y eso es algo en lo que tú vas a tener que vivir toda la vida. Francisco, dímelo, Pacho. Buenos días, Francisco. ¿Qué dices tú? Hey, parcero, buenos días. Bien o qué, mi rey. ¿Qué cuenta, pues? Todo bien, parcero. Mira, yo creo que el man tuvo una buena acción, ¿cierto? Porque el tipo lo hizo de corazón y eso se le respeta y se le valora. Pero si es una traición familiar, yo creo que el man tenía que haber esperado a la mujer. Eso es lógico. Pero, pero, Pacho, vamos a meterle... El man lo hizo con un buen corazón para sorprenderla, porque ella tiene que desarmar todo ahora. Porque es una traición familiar, lo lógico es que la esperé a ella. Ella también tiene que dar su punto de vista y decirle, hey, mi amor, ¿sabes qué? Eso no me gustó, parcero bien. Hay que... Sanfí, me estás convenciendo porque ese acento me puede. Pero tú deja de coquetearle a Pacho aquí en vivo. Pacho, tu acento me puede. Pero si el acento te lo hago yo en la casa todos los días. No, pero a él lo tiene más puro. Más puro con... Lo tiene más puro. ¿Puro con T o puro con R? Sigue divirtiéndote con el podcast del Flow. ¿Qué es lo primero que le dices a tu pareja cuando te despiertes? No puedo decirlo. Mira, y todo va dependiendo con el pasar de los años. En nuestro caso, ya que llevamos tantos años juntos, ya lo que nos decimos no es muy romántico, pero al mismo tiempo a muchas parejas les pasa. Por ejemplo, una de mis frases más comunes es, tengo un hambre. Exacto. Yo me despierto con hambre. Y le digo, lao, ¿qué vamos a desayunar? Dios mío. Y sufro de hambre. O también otra que le digo es, normalmente a veces lao, le digo, lao, hay que sacar a los perritos. Así medio sonámbulo todavía. Lao, hay que sacar a los perritos. Mira, yo lo he cambiado con los años. Últimamente estoy diciendo, no me despiertes. Santi me despierta. Más que nada, los fines de semana. Porque nos despertamos todos los días a las cuatro y media, llega el fin de semana, son las seis de la mañana y ya estoy despierto. Yo estoy dormido hasta las tres de la tarde, cual adolescente, ¿me entiendes? No, yo tengo una que tú me dices todos los días. ¿Cuál? ¡Qué frío tengo, Tiago! Es que me levanto con el aire de sesenta y cinco. Bueno, pero hay que mantenerse. Chama, ¿qué es lo primero que le dices a tu pareja? Yo soy bien tóxica en la mañana, le digo, ¿qué soñaste? Porque él habla dormido. Y a veces suelta nombres de gente. ¿Pero tú duermes con tu novio? Sí, pero hay, 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 hay. Ah, es una unión libre. Ah, mira, no, qué linda. Mi papá escucha hasta ahora. Pero nunca, pero nunca lo habías admitido al aire que dormías con tu novio. Le preguntamos a nuestros oyentes, ¿qué es lo primero que le dices a tu pareja cuando te levantas? Ay, Dios mío, este hombre está loco por salir de mí. No me pongas más el aire tan frío que me va a dar neumonía, muchacho. Oye, esto pasa en todas las casas, ¿eh? Yo me enfermo por culpa del aire. ¿Lo del aire acondicionado? Y es una lucha que vamos a tener, creo que, por vida. Creo que mientras vivamos en Miami, a no ser que nos vayamos a un lugar frío. Mi hermana, roncaste que fue una paridad. Mira, yo se lo estoy diciendo a Laurito últimamente. Yo no ronco. Y ella me dice, es el Invisiline. ¿Está roncando? Yo necesito que me despruebas de que ronco. Porque yo no siento que ronco. Está roncando como un avión últimamente. Buenos días, mi vida. ¿Cómo está la cosita más bella que yo tengo en esta vida? ¿Cómo durmió mi princesa? Mi amigo, no te lo creo. Ay, no. Y esa babosería en la mañana no. Nadie te cree eso, mi brother. Ey, es una buena pregunta. ¿Nos gusta la babosería en la mañana? No, en la mañana todo el mundo tiene mala onda. Móntate, papi, que no llegas al trabajo. Ah, claro. Ella lo despierta a él. Buenos días, mi amor. ¿Qué hay de desayuno? Sí, me suele ocurrir eso. Eres de mi equipo, mi brother. Hoy te toca llevar a los niños. Hoy te toca llevar a los niños. Ay, levantarse ya con eso, por Dios. Ay, no, con órdenes. Mi amor, no me vas a dar al mañanero. Ay, mi hijo. No, deja de darte. Por favor, deja de despertarte. Deja de darte las del actor porno aquí, ¿me entiendes? Que muchas veces uno se levanta y uno está pensando en otra cosa. Hay mañanas y mañanas, ¿me entiendes? Hay mañanas que no quieres saber nada de nadie. Bueno, ahora que está el polvo del Sahara, a lo mejor. Hay gente que se levanta. Como un ambiente lechoso. Como un ambiente lechoso, como dice nuestro meteorólogo. Eso no es inventado por nosotros. El meteorólogo de Univisión 23 dice que el ambiente está lechoso. Gracias por escuchar el podcast del Flow. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía, siga escuchando más episodios del Flow a continuación. Nos escuchamos en el próximo. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía, antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala, congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquita. Escucha En Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuche Sparca. ¡Suscríbete al canal!